Nuestro sello es el liderazgo. ¿Es que así es? Así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. Los temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti los espectáculos tienen un nombre. ¡Ventaneando! Tres de la tarde. Azteca 1. ¡Gracias!